Lo que tenemos aquí en el pasaje, nos dice que Pablo tiene este dilema que no sabe qué hacer. Yo entiendo ese dilema. Señor, he sufrido tanto que ya quiero estar contigo. Pero yo sé también que hay una obra que hacer aquí. Ese dilema yo lo entiendo. Pues el mensaje de hoy se titula El dilema de Pablo. Bueno, entonces están listos para recibir palabras, ¿verdad? ¿Sí? Aquí conmigo, vamos. Todo el mundo usa sus manos esta tarde. Tenemos un Cristo vivo. Alguien diga fuerte. ¡Amen! La tumba no pudo detener Que se levantará con poder Triunfo sobre el mal y oscuridad Y hoy reina con toda autoridad Él es majestuoso Dios Digno de gloria y honor Cristo vive No está muerto, pues mi Cristo vive Él resucitó Cristo vive La muerte venció Mi Cristo vive Murió en una cruz en mi lugar Su sangre compró mi libertad Medio de su amor y su libertad Medio de su amor y su perdón Medio de su amor y su perdón Medio de su amor y su perdón Por él yo soy más que vencedor Por él yo soy más que vencedor Él es majestuoso Dios Digno de gloria y honor Cristo vive No está muerto, pues mi Cristo vive Él resucitó Cristo vive La muerte venció Mi Cristo vive Nombre Nombre Por sobre todo nombre Es tu nombre Jesús Ante ti Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que tú Jesús Eres el Señor Alguien mí me llame Él es majestuoso Dios Digno de gloria y honor Cristo vive No está muerto, pues mi Cristo vive Él resucitó Cristo vive La muerte venció Mi Cristo vive Cristo vive No está muerto, pues mi Cristo vive Él resucitó Cristo vive La muerte venció Mi Cristo vive Amén Iglesia Dios los bendiga Pueden tomar su asiento Qué gusto, qué alegría Poder estar en Iglesia Vida juntos Y bueno, estoy muy contento Muy feliz Porque hay una familia querida Que forjamos una amistad En Cristo Ellos Es un pastor Que es de San Diego, California Que se llama Kenny Montalvo Y él me contactó Hace un tiempo atrás Y me invitó A dar una serie de conferencias En San Diego, California Y bueno, hoy El hermano Iba a estar aquí con nosotros Y le pedí Si por favor Podría compartirnos La palabra del Señor De su experiencia Y estoy seguro La canción es Bendecidos Y en victoria ¿Cómo están hoy? Amén Gloria a Dios Estamos bendecidos Porque ha salido el sol En nuestras vidas Un día más Y dice la Escritura Que las misericordias De Dios Son nuevas Todos los días Por eso estamos bendecidos Y estamos en victoria Por esa canción Que cantamos ahí ¿Verdad? Porque Cristo vive Por eso estamos en victoria Amén Mis amados Muy bien Pues vamos entonces A comenzar Un poquito sobre mí Como dijo El pastor Mur Mi nombre es Kenny Montalvo Soy natural De Puerto Rico Y yo soy el culpable De que en esa semana De agosto Él no estuviera aquí Con ustedes Y el Señor Puso en ese tiempo Bueno hace dos años Atrás realmente El Señor puso Un deseo en mi corazón De hacer algo Por la iglesia ¿Por qué? Porque empiezo a notar La proliferación De mucha Mucha falsa doctrina Mucha falsa doctrina Y me puse a orar Ya yo tenía un pastor Que quería traer a la iglesia Para que diera Estas conferencias Conferencias de teología Y sana doctrina Y ya lo tenía ¿Verdad? Y todavía no me había comunicado Con él Y por una de esas No casualidades De la vida Porque usted sabe Que el Señor Está en control De todo Amén Como yo siempre En mi teléfono Estoy conectado Con mensajes Usted sabe Que los pastores También nos tenemos Que alimentar ¿Verdad? No es solamente Estudiar para predicar Yo me tengo Que alimentar Entonces yo escucho A muchos pastores Hermanos Hermosos Preciosos Y como tengo Todo esto En mi teléfono Y estoy suscrito Etcétera Me llega Este Mensaje Anuncio De un tal Doctor Carlos Andrés Mur Y digo Bueno Se ve interesante Déjame escucharlo Bueno Y el resto Es historia ¿Verdad? Me cautivó Tremendamente Es una de esas Personas Que Uno lo ve Primero en pantalla Y parece Que lo conoce Toda la vida Entonces Ya ahí El Señor Me dijo Este es el hombre Que tienes que traer Así que me disculpo Hermanos Porque se los Se los tomé prestado Por un par de semanas Bueno La segunda semana Ellos se fueron Verdad De vacaciones A México Pero pasamos Un momento Hermoso Hermoso La conferencia Fue un éxito Completo Y mucha gente Se edificó allí Así que Eso es Eso fue el comienzo De una hermosa amistad De una hermosa hermandad Consideramos Esta iglesia Tu iglesia Vida Hermana Verdad Iglesia hermana De nosotros Nuestra iglesia Se llama Iglesia Maranata Y ahí estamos Nosotros En la obra Y el Señor Pues me puso allí Por su gracia Pues estamos allí En la obra Como están ustedes Aquí Mis hermanos Bueno Entonces Están listos Para recibir palabras ¿Verdad? Si Pues el mensaje De hoy Voy a hacer Un poquito Despacio Aquí Muy bien Se titula El dilema De Pablo El dilema De Pablo Está basado En Filipenses Capítulo 1 Versículos 21 Al 23 Y voy a comenzar Haciendo un comentario Que no necesito explicar Creo que no necesito Explicarlo El mundo El mundo está Loco Completamente Loco El mundo Va cuesta abajo Como Gardel Como dicen los Arretinos ¿Verdad? Y va como caballo Desbocado Lo que estamos Viendo Estamos viviendo En unos tiempos Difíciles Tiempo Tiempo Peligrosos Tiempos De mucho Caos Tiempos De confusión Y la pregunta Para todos Nosotros Para toda La iglesia Porque hay una Sola iglesia Y un solo Pastor Amén La pregunta Es que debemos Estar haciendo Nosotros En estos Tiempos Difíciles Entonces Quiero Fluir Este mensaje Vamos a llegar Al dilema De Pablo Se los prometo Pero Vamos a dar Un pequeño Preámbulo De 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 lo que Tenemos que Estar haciendo En estos Tiempos Voy a dar Un poquito De mi testimonio Personal Y entonces Les prometo Que vamos a Conectar Todo el mensaje Amén Bueno Hay dos Cosas Vitales Vitales Que la iglesia Tiene que estar Haciendo De hecho Independientemente De los Tiempos En que Se esté Viviendo Pero Aún Más En estos Tiempos La primera Es que La iglesia Tiene que Mantenerse Unida La unidad Si vamos A Juan 17 Juan 17 Es una oración Preciosa Magnífica Que hizo Nuestro Señor Jesucristo Poco antes De ir a la cruz Versículos 20 y 21 Nos dicen Lo siguiente Pero no Ruego Solo Por estos Quienes Son estos Los discípulos Quedan Once discípulos Y a judas Se había ido A traicionarlo Y quedan Once ahí Y había Hecho oración Por ellos Y dice No ruego Solo por estos Sino también Por los que Han de creer En mí Por medio De la palabra De ellos ¿Verdad? Ahora ¿Quiénes son esos Mis amados? Esa es su iglesia Usted y yo Creímos Por medio De la palabra De alguien ¿Verdad? Empezaron Los once discípulos Después vinieron Más discípulos Después más discípulos Y más discípulos Porque esa es La gran comisión Entonces Usted y yo Creímos Por la palabra De alguien Y el Señor Jesucristo Quiero que usted Sepa claramente Por favor Entienda Que oró Por usted Y por mí Ahí Poco antes De ir a Hexemaní ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque Dios es Omnisciente Y Jesucristo Es Dios Y Jesucristo Mostró Los atributos De omnisciencia Y cuando Él dice Oro Por ellos ¿Verdad? Por aquellos Que van a creer Por medio De la palabra De ellos Él sabía Que usted Y yo En algún momento En nuestras vidas Íbamos a abrir Nuestros corazones A la palabra Y a recibirlo Por fe Él lo sabía Sabía su nombre Si no me cree Lea el Salmo 139 ¿Ok? Así que Él oró Por usted Y por mí Amén Bueno Ahora La oración Tiene un objetivo Un fin Dice Para que Para que todos Sean que Uno Unidad Para que todos Sean uno Como tu padre Estás en mí Y yo en ti Que también ellos Estén en nosotros Así que Así que el Señor Está orando Ahí por Unidad Nosotros Estamos unidos A Cristo Por medio Del bautismo Dice la escritura Pablo dice Que fuimos Sepultados Con Cristo Ahí dejamos Las cosas viejas Pasaron Y fuimos Levantados O resucitados Con Cristo Todas son hechas Nuevas Nuevas criaturas Amén Entonces Cristo Está unido Al padre Y nosotros A Cristo Todos Somos Uno Y la iglesia Tiene que estar En unidad Si la iglesia No está en unidad Se destruye La causa Número uno De la destrucción De la iglesia Esa es la división Usted sabe Por qué Porque el enemigo De nuestras almas A ese que Fue derrotado Ya Ya no le puede Robar su alma ¿Verdad? Usted está descansando En la gracia De Dios Está en el redil Donde Jesucristo Es el pastor Y dice Ningún lobo Salteador Ninguna persona De afuera Me va a robar A mis ovejas Entonces El enemigo Sabe Que no puede Hacer eso Y que es lo que hace Entonces Bueno pues yo Lo voy a poner A pelear Los unos a los otros ¿Verdad? ¿Para qué? Para que los Incrédulos Los que no han recibido Al Señor Que estén mirando De afuera No quieran venir A Cristo Mira esos cristianitos ¿Verdad? Como se pelean Los unos a los otros Entonces La unidad Es importante Para evitar ¿Verdad? Esas cosas Ahora mire Lo que dice El Señor Aquí En este versículo Para terminar Esta parte Aquí dice Otro fin Otro objetivo Para ¿Verdad? Para que el mundo Crea que tú Me enviaste Entonces Por medio De la unidad En la iglesia ¿Verdad? Se refleja La luz De Cristo Y esto Es una cosa Que se siente Les voy a explicar Efesios 4 Efesios 4 Versículo Del 1 al 3 Va a haber Dos Vínculos Dos vínculos Para mantener La unidad Dos pegamentos Si me permite La expresión ¿Verdad? El primero Es la paz Efesios 4 Del 1 al 3 Dice Pablo Por tanto Yo prisionero El Señor Les ruego Que vivan De una manera Digna De la vocación Con que han sido Llamados Mire los atributos Que tenemos Que tener Nosotros Humildad Mansedumbre Paciencia Soportándose Unos a otros En amor Y aquí viene La clave Procurando Con diligencia Preservar La unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Así que la unidad Viene por un vínculo Poderoso El número Uno Es la paz La paz Noten también Estas virtudes Del creyente La humildad La paciencia Mansedumbre Frutos del Espíritu Santo ¿No es así? El segundo Pegamento Vínculo Está en Colosenses 3 14 y 15 Dice el apóstol Pablo Sobre todas estas cosas Vístanse El vestido Completo ¿De qué? De amor Que es el vínculo ¿De la qué? De la unidad Ahí está hermanos Entonces Yo lo veo Como nos tenemos Que vestir de amor Nos vestimos Completos de amor Y la paz La mansedumbre La paciencia Dominio propio Benignidad Son prendas Que llevamos nosotros En ese vestido ¿Amén hermanos? Ahora Así que paz Y amor Esenciales Para la unidad De la iglesia Y la unidad De la iglesia Esencial Para mostrar La luz de Cristo Para que el mundo Sepa que tú me enviaste Eso es uno de los propósitos Primordiales De la unidad Cualquier visitante Como nosotros Somos hoy De verdad Entramos por esa puerta Y se respira Cristo En esta iglesia Preciosa alabanza Hermanos Nos vinieron a saludar Inmediatamente Así que Manténganse unidos Independientemente De lo que esté sucediendo En el mundo Bueno La segunda cosa Que la escritura Nos dice Acerca de la iglesia Es que somos Un cuerpo De trabajadores Un cuerpo De obreros Bueno ¿Y qué tenemos Que estar haciendo? ¿Qué hace el obrero? Pues trabajar Tenemos que estar Trabajando Independientemente De lo que esté sucediendo Dice el Salmo 91 Caerán a tu lado Mil y a tu diestra Diez mil Y a ti no te llegarás Tenemos que estar Trabajando Hermanos El mundo Se nos puede estar Cayendo al lado Y nosotros Tenemos que estar Fijos En la obra A la cual el Señor Nos llamó Es importantísimo Este concepto ¿Cómo yo veo El trabajo? Pues le voy a Le voy a dar Las tres P's Las tres P's Tenemos que estar Persistiendo Perseverando Y permaneciendo En la fe Persistiendo Perseverando Y permaneciendo En la fe No importa La circunstancia Que estemos viviendo Sea personal O sea global ¿Ok? Esas tres P's Son importantísimas Entonces La escritura En Efesios Capítulo 4 Nos da Una descripción De ciertos Ciertos dones Le llaman dones De oficio ¿Verdad? Dice ahí Que el Señor Constituyó Efesios 4 11 y 12 Ser Algunos ser apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Ahora Esos dones Esos dones De oficio Digamos Fueron Constituidos Con un fin Con un fin Y ese fue el tema De nuestra conferencia De hecho Dice ahí ¿Verdad? ¿A fin de qué? De capacitar ¿A quiénes? A los santos ¿Para qué? Para la Obra Obreros Para la obra Del ministerio Y hay un fin Final Digamos Un objetivo Final Que es que Para la edificación Del cuerpo De Cristo ¿Y quién es el cuerpo De Cristo? Si no es la iglesia Entonces tenemos Tenemos un grupo De obreros Que están El Señor Le ha dado Unos dones Ahora quiero aclarar Cuando habla aquí De apóstoles Y profetas Esta es mi opinión Personal ¿Verdad? Hoy en día No existen apóstoles Con A mayúsculas Ni profetas Con P mayúsculas Apóstoles Son enviados Yo digo que existen Misioneros Apóstoles Con A minúscula ¿Verdad? Si usted le dice Al Pastor Moore Pastor El Señor Me ha revelado Que tengo que ir A la esquina De la calle tal Este próximo sábado A repartir tratados Y evangelizar Pues usted Es un apóstol Ese oño Lo envió ahí ¿Verdad? Y si va a proclamar La palabra de Dios Pues es profeta Y hay un don De profecía Pero los apóstoles Con A mayúsculas Y profetas Con P mayúsculas No existen Esos fueron Esos fueron Exclusivamente Escogidos por el Señor Con un propósito En particular Ahora Los evangelistas Obviamente Los tenemos Y pastores Y maestros Aquí ustedes tienen Uno de los mejores ¿Verdad? Entonces Tenemos estos dones Para capacitar Hay obreros Que se les da Estos dones Para entrenar A otros obreros Para la obra Del ministerio ¿Verdad? Y Edificar a la iglesia ¿Cómo se edifica La iglesia? Bueno Se edifica En cantidad Hay que crecer La iglesia Pero más importante Mi opinión En calidad Tenemos que crecer En el conocimiento De Dios Personalmente Amén Mis amados Y en este segundo Es que nos vamos A concentrar De aquí en adelante Mire lo que Pablo Dice Después Que describe Estos dones De oficios Y sus objetivos Dice Hasta que todos Lleguemos A la Unidad De la fe Ahí está Unidad De la fe Y del conocimiento Del hijo De Dios Para que ya No seamos Niños fluctuantes Llevados por doquiera Por todo tipo De doctrinas Que son Expuestas Por hombres Engañadores Que utilizan Las artimañas Del error Y como dije Al principio No le tengo Que explicar Lo que está sucediendo Con los falsos maestros Falsos profetas No solamente El mundo está loco Inventándose Pecados Satanás Está trayendo De su ejército Innumerables Falsos Maestros Profetas Y la gente Que no está Siendo equipada Y preparada Están Emigrando Digamos Hacia ellos Esas iglesias Bueno Dicen que son iglesias Yo no creo que son iglesias Están llenas Hermanos Porque tienen Comezón de oído Estas personas Y quieren ir A escuchar Lo que Alguien que le hable Bonito No quieren ir A escuchar El verdadero evangelio Entonces Estamos en una época Tremenda Donde esto Se está proliferando Grandemente Y es necesario Que nosotros Como iglesia Estemos Trabajando Equipando Creciendo En el conocimiento De Dios Para evitar Ser llevados Por todo tipo De doctrina Amén hermanos Muy bien Bueno Ahora vamos Al dilema De Pablo Filipenses 1 Del 21 Al 23 ¿No? Ahí es el famoso Versículo Donde Pablo Dice que Pues para mí Vivir Es Cristo Y morir Es ganancia Morir Es ganancia Pues de ambos Lados Me siento Apremiado Dice Pablo Teniendo el deseo De partir Y estar con Cristo Pues es Mucho Mejor Dice Pablo Ahí ¿No? Ahora ¿De dónde Viene esto? ¿De dónde Viene esto? Bueno Usted tiene Para Como el pastor Mur lo explica Muy bien Hay que saber El contexto Hay que leer Versículos antes El propósito De la carta ¿Dónde está Pablo? ¿Qué está pasando? ¿A quién le está hablando? ¿Verdad? Entonces Pablo Está en la cárcel Sufriendo muchísimo Y Pablo Empieza aquí Con un pues O un por qué Empieza Este versículo 23 Entonces En la cárcel Él dice En nada Se dé avergonzado En nada Sería avergonzado Aunque esté aquí Y me encuentre En estas condiciones Cristo Se va A magnificar En mí Ya sea Que viva O que muera Y entonces Es que dice ¿Por qué? O pues Para mí Vivir es Cristo Y morir Es ganancia Ahora Lo que tenemos Aquí en el pasaje Nos dice Que Pablo Está Tiene este dilema Que no sabe Qué hacer Él reconoce Que estar con Cristo Es muchísimo mejor Pero él no sabe Qué hacer Dice que está Apremiado En ambas cosas Si se queda O se va Cristo se va A magnificar En su cuerpo Ahora se va A glorificar En él Como quiera que sea ¿No? Entonces Notemos que Hay una Que es muchísimo mejor Notemos ¿Verdad? Que es estar con Cristo No hay duda de eso Estar con Cristo Es muchísimo mejor Y este es el dilema De Pablo Ok Ahora Voy a hacer una pregunta Usted tiene que ser honesto Y honesta conmigo ¿Cuántos quieren Ya Ya Apasionadamente Estar con Cristo Irse ya con Cristo ¿Cuántos quieren? A ver Levante su mano A ver Unos pocos Nada más Ok No está bien Está bien No hay problema Entonces yo presumo Que los que no levantaron Sus manos Se quieren quedar Aquí todavía ¿Sí? Bueno Vamos a ver Hermanos Ahora les voy a hablar Un poquito De mi testimonio Personal Y vamos a conectar Todas estas cosas Yo realmente Nací en Nueva York En el Bronx Soy del barrio Del Bronx Pero a la tierna edad De dos meses Mis padres Los padres puertorriqueños Emigraron a Puerto Rico Y tuve una niñez Relativamente saludable Mi padre tenía Un buen empleo Y vivíamos Relativamente bien ¿No? A la edad de 11 años Me fumé Mi primer Nosotros decimos Cigarrillo ¿No? Ustedes dicen cigarros Cigarrillo A los 14 años Empecé a fumar marihuana Y a los 18 años Cuando me fui a la universidad Ya andaba por cocaína Ahora No les voy a aburrir Con todas esas cosas Solamente les voy a dar Unos eventos Impactantes En mi vida ¿Ok? El primer evento Ocurre A la tierna edad De 15 años Que conozco A la que hoy es mi esposa Que está por aquí sentada ¿Verdad? Ella tenía 14 años Y con la excusa Dice ella Que no sabía Montar bicicleta A los 14 años Va a la casa De su prima Que vivía En la próxima calle De mi casa Y que aprendera A montar bicicleta Bueno ya Yo conozco la historia Ya yo sé Que fue Eso fue una excusa A ver Vino ahí Para conocerme a mí No Bueno Entonces Pues ahí la conozco Y nos hicimos novios Ahí Ella tenía 14 Yo 15 Ella era cristiana Yo ni sabía Lo que era eso Mi mamá católica A jalón de oreja Me llevaba a la iglesia Pero ya cuando Pues crecí Que ya mi mamá No tenía control Sobre mí Pues yo Nada que ver Con la iglesia Ella me dijo Que se bautizó A los 12 años Yo ni sabía Que quería decir eso A mí me bautizaron A los No sé A los 3 meses No sé cuándo Bueno Entonces Durante el noviazgo Poco después Ella me invita A un evento Un evento En un teatro Y era un evento Evangelístico Y bueno Ahí al final Yo no sé Qué pasó hermanos Pero yo me levanté De ahí Y fui al frente Respondí al llamado Que se hizo Yo no sé Yo no entendía nada Pero respondí Y resulta que Al otro día Cuando me levanté Dije ¿Qué he hecho yo? Me he convertido En un aleluya Dije Me he convertido A la religión ¿Qué van a decir Mis amigos? Y me sentí muy mal Muy mal Nada que ver Los próximos Dieciocho años De mi vida Lo viví Como si Dios No existiera ¿Ok? Así que De eso Les voy a hablar Un poquito Seguimos el noviazgo Mi esposa y yo Ella se va a estudiar A Estados Unidos Yo me quedo En Puerto Rico El Señor Por la gracia de Dios Me dio Algunos dotes ¿Verdad? Que me sirvieron De algo Y entré A la escuela De ingeniería En Puerto Rico Y ahí Los próximos Cinco años La carrera Era de cinco años Pues perfecto Para mí Mi esposa Estaba en Estados Unidos Venía solamente Los veranos Y en las navidades Y yo vivía El resto del tiempo Como se me pegara La gana ¿Verdad? Entonces Ahí viví Una vida Completamente Desordenada Pero por la gracia De Dios También A duras penas Me gradué A duras penas Ni buenas calificaciones Saqué A duras penas Bueno Entonces Me hacen una oferta Para trabajar En San Diego Que hasta ahí estamos Hasta el día de hoy Con el gobierno federal Mi esposa y yo Ella se graduó También De la universidad De Estados Unidos Y Nos casamos Y nos vinimos A vivir ahí A San Diego Y nuestra vida Era una vida Desordenada Ahora Quiero que sepan Que de vez en cuando Íbamos a la iglesia Por causa de ella Ella nunca dejó eso Pero lo que estaba sucediendo Era que en vez de ella Jalarme para su lado Yo la estaba jalando Para el mío Entonces Venimos ese año 1983 23 ingenieros Puerto riqueños Y nos Nos compenetramos Nos conocíamos ya Todos casados Y era una vida De fiesta Y baile Y todo lo demás ¿No? El puertorriqueño Es así Entonces Nada que ver Con la iglesia De vez en cuando Íbamos por ahí Y sin darle Muchos detalles Esa era la vida Que llevamos nosotros Tres eventos más Tres eventos más Que impactaron mi vida Número uno Un día fui Fui con unos amigos A un juego De fútbol americano Era lo En ese tiempo Los Raiders De Los Ángeles ¿Verdad? Conocen Ahí está El fanático Muy bien Y los Chargers Eran de San Diego Bueno La fanaticada De Los Ángeles Excepto El caballero Aquí ¿Verdad? Era Era muy Agitada Había muchos Pandilleros Ahí Y nosotros Pues Con esta vida Desenfrenado Estábamos tomados Y desordenando Y para hacerle El cuento largo corto Se formó una pelea Ellos contra nosotros Vino la policía Y lo sacaron a ellos A nosotros no Nosotros convencimos A los policías ¿Verdad? Entonces Cuando se acaba El partido La policía Viene donde nosotros Y nos dicen Miren No tenemos Suficientes patrullas En el estacionamiento Así que tengan cuidado Aquí los podemos proteger Aquí adentro Pero Cuando salgan Tengan cuidado Bueno Está bien Y nos dice Salgan por la salida Más lejos de aquí La más lejos Bueno Y le dimos la vuelta A todo el estadio Y cuando salimos Por esa salida ¿Quiénes estaban allí? Pues los pandilleros Estaban allí Bueno Otro En Puerto Rico Dicen Se formó un salpa afuera ¿No? Y yo me vi Era en estacionamiento Y me Contra un auto No podía dar más para atrás Habían siete hombres Al frente mío Los conté Me acuerdo Esta imagen La tengo viva En mi mente todavía Siete Con chamarras negras Y muchos símbolos Y cosas Y uno me pone La mano en el hombro Así Me hace así Y yo dije Bueno Aquí llegué yo ¿Verdad? Y mi reacción No sé No le puedo explicar Yo solamente Se la quité Y le dije Leave me alone Déjame quieto Y me fui Entre medio De ellos No miré Para atrás No corrí Seguí caminando Normalmente Y yo no sé Qué pasó Ahí hermanos Que no me dijeron Nada Ni me gritaron Ni me persiguieron Ni nada Y yo pensé En todas esas veces Que el Señor Jesucristo Se escabuía Usted En la escritura Cuando dice Que lo querían apedrear Lo querían matar Lo querían prender Pero él se escabuía De la gente Pero ¿Cómo es eso? Bueno Pues eso lo hice yo Y ahora comprendo Que es por la gracia de Dios Fue por la gracia de Dios El ángel O los ángeles del Señor Me protegieron Sin duda alguna Esa noche Gloria a Dios hermanos Bueno Entonces Llego a casa Y entro al cuarto De mi hijo mayor Ahí tenía como No sé Cinco años No me acuerdo Y está durmiendo Como un angelito ahí Y yo lo miro Y digo ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo En esta vida? No me tiene sentido Ya la vida No me empezaba A tener sentido Cuando nacen Nuestros hijos Todos los demás Puertorriqueños También tenían hijos Y en vez de componernos Nos desordenamos más Nos visitábamos De casa en casa Todos los fines de semana Y los niños jugando Y cuando llegaban Las ocho Las nueve Pues se acostaban Se dormían Y los acostábamos Allí en la casa Fuera en mi casa O en otra Y nosotros Nos quedábamos En casa Hasta el otro día Y hasta el otro día Hermanos Un desorden Bueno Y sucede este evento Y a mí Me empiezo a cuestionar No puede ser La vida tiene que tener Un mejor sentido Poco tiempo después Meses después Estoy en mi trabajo Hablando con una persona Estábamos celebrando El cumpleaños Y estábamos comiendo pastel Y terminamos de hablar Y le digo Tengo que hacer unas cosas Eran dos edificios Había un espacio grande Entre los edificios Y dije Tengo que ir para allá Hacer unas cosas Y me dijo Bueno Yo tengo que ir para acá Hacer otras Bueno Pues está bien Nos vemos No les miento hermanos No pasaron Yo digo 30 segundos Pero fueron menos Yo sé que fueron menos Que vienen como 5 personas Corriendo hacia mí Y yo me congelé ahí Y dije Bueno ¿Qué hice yo? Yo estaba hablando Con una persona ahí Yo no he hecho nada Y me pasan por el lado Como un celaje Y cuando yo miro La persona Con quien yo estaba hablando Está tirada en el suelo Un charco de sangre Tremendo Fulminado De un ataque al corazón Y cayó en peso muerto Se rajó la cabeza Y ahí está Y yo miro eso Y digo Pero si yo estaba hablando Con este señor Acabo de dejarlo La vida no tiene sentido Dije yo No puede ser Es incomprensible para mí Y me quedé perturbado Ese día en el trabajo No trabajé nada Me quedé en la oficina Hasta muy tarde Era de noche ya Pensando y pensando ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién yo soy? ¿Qué es lo que me da Identidad a mí? Entonces Cuando salí Nosotros teníamos Una hoja Había dos columnas Una de entrada Y una de salida Bueno y la de entrada Estaba toda llena Y cuando yo fui a firmar Para salir Fui el último Había un espacio en blanco Usted sabe a lo que voy ¿Verdad? Y miro la columna De entrada Y estaban todos llenos Ahí estaba el nombre De ese señor Él llegó Y nunca salió Y ahí sí que Me derrumbé hermanos Dije No puede ser Hay algo Yo tengo que buscar algo No me hace sentido A mí la vida Tiene que haber algo más Bueno Por la gracia de Dios Una prima de mi esposa Le dice Mira encontré esta iglesia Iglesia Maranata Chapel Americana Ahí en San Diego Y ahí salimos nosotros Una iglesia bien buena Un pastor tremendo Y para que vayan Bueno Y mi esposa Pues vamos Y ya yo que estaba buscando Dije pues vamos Bueno en fin En abril del 1993 En un domingo de resurrección Vamos al servicio Y yo no sé si a usted Le ha sucedido He oído muchos testimonios Que sí Que usted está sentado ahí El pastor está predicando Y usted dice ¿Cómo es posible Que este señor Conozca toda mi vida? ¿Cómo es posible? Si yo ni lo conozco a él Y la predica Y era exactamente Lo que está pasando En mi vida Y yo digo No puede ser Bueno Para hacerle el cuento Largo corto Cuando hace el llamado Salí corriendo hermanos Fui el primero que llegué Eso fue en el 93 Ahora yo no les puedo decir No sé si en En aquel tiempo De De Los 15 años Ahí fue realmente Que el señor me salvó O no Yo no sé Lo que sí les puedo decir Es que perdí 18 años de mi vida Perdí el tiempo Eso es lo que quiero Que vean La pérdida De tiempo Ok Bueno Usted dirá Bueno pues de aquí De aquí se arregló todo Pues no se arregló todo Ok Me concentro yo ahora Dejo toda Todo vicio Toda cosa Mi esposa y yo Nos concentramos Íbamos a la iglesia Todos los domingos Teníamos células En la casa En fin Creía yo Que estaba trabajando Para el señor Pero tengo dos cosas Que rigen mi vida Y ninguna es Cristo La primera Mi trabajo Mi carrera profesional Me cambio a la empresa privada Donde tuve Por la gracia de Dios Mucho éxito ahí El señor me bendijo Y mis hijos Y mis hijos Ok Esa era Ese era en el centro De mi vida Pero un momento Yo era cristiano Si Bueno como Pablo Describe En el Corintios Capítulo 3 Primera de Corintios Cristiano carnal Era yo Era Me creía cristiano Por fuera me veía cristiano Pero era un cristiano carnal Y eso fue lo que me pasó En los próximos Catorce años De mi vida O sea llevo Dieciocho Que perdí el tiempo Vengo a Cristo Y pierdo el tiempo Por catorce años más ¿Por qué? Porque lo que le daba Valor Significado Identidad Y propósito A mi vida No era Cristo Era mi trabajo Y mis hijos Ok Así que yo Padres Madres Si usted está Criando hijos pequeños Que todavía están en sus casas Escuche bien Lo que le voy a decir ahora Por favor Yo Mi anhelo Era que mis hijos Fueran exitosos Yo me gustan mucho Los deportes Ya sea en los deportes En lo académico Les puse mucha presión O en el arte En lo que sea Que fueran exitosos Que sobresalieran en algo Eso era lo que me motivaba a mí Eso era número uno En mi vida Y número dos Mi trabajo Subir la escalera corporativa Como dicen Bueno pues Un detallito Que les tengo que decir Antes de cambiarme A la empresa privada La secretaria De Que era mi patrón En el gobierno Era esposa De un evangelista El señor La usó poderosamente Para que yo viniera a Cristo Y una vez ahí Yo estaba leyendo Ya convertido yo Estaba leyendo La escritura Donde habla De las pruebas De que nuestra fe Tiene que ser probada Etcétera Etcétera Y yo no entendía Porque a mí Todo me iba bien ¿Verdad? Mi esposa trabajando Yo trabajando Económicamente Estábamos bien Mis hijos bien Y voy Yo donde ella Y le digo Oye ¿Qué significa esto? No entiendo Esto de las pruebas Porque hay que pasar Por pruebas Y yo no tengo pruebas A mí me va todo bien Y ella me dice esto Espérate Que te va a llegar Espérate Que te va a llegar A todos nos llegan Las pruebas Bueno Yo lo que hice Fue oré Y le dije al señor Escuche bien Señor Si me vas a probar No me pruebes Con mis hijos ¿Por qué? Porque ellos eran Mis ídolos ¿Y qué usted cree Que el señor hizo? ¿Con quién me probó? Con mis hijos Porque yo tenía En el pedestal Donde debe estar Cristo Y donde debemos Nosotros tener Nuestra mirada fija ¿Verdad? En ese autor Y consumador De nuestra fe Que por el gozo Puesto delante de él Fue a la cruz Ahí yo tenía Mis hijos Y mi trabajo Bueno Pues el señor me dijo Te tengo que probar La prueba Es dura hermano Fue dura Y sigue siendo dura Nuestro hijo mayor A los 16 años Cayó en las drogas Tuvimos que mandar Dos años después A un centro De rehabilitación Y en ese tiempo A los 16 Se desapareció Por 6 días Mi esposa y yo No sabíamos nada Si estaba vivo Si estaba muerto Nada Absolutamente Nada De nuestro hijo 6 días La agonía No se la puedo explicar No tengo palabras Y yo sé que mi esposa Sufrió más que yo Esa incertidumbre Está muerto Está vivo ¿Por qué no llama? ¿Qué pasa? Bueno En una de esas Yo estaba solo En mi casa Y recibí una Es como una Confirmación espiritual Diría yo No oí la voz De Dios audible No puedo decir eso Pero un mensaje Que me llegó Directo A mi mente Y a mi corazón Y el Señor Me dijo Kenny Esta prueba Es para ti Esto no se trata De tus hijos Esta prueba Es para ti Y ahí me di cuenta Yo La pérdida De tiempo De mi vida Siendo ya creyentes Me tiré al piso Con el rostro Boca abajo Contra la loseta Y estiré mis manos Y dije Señor perdóname Perdóname por favor No quiero más Perder el tiempo Y ahí empecé Empecé yo a cambiar Y a entender Realmente Lo que significaba Ser creyente Obrero Aprobado Para Cristo Y empecé a crecer Pero no termina Todo ahí Porque todavía Sigo en mi trabajo Todavía quiero Alcanzar Y crecer más En mi trabajo Hoy en día Pues nuestros hijos Aunque todavía Están rebeldes Pero han sido siempre Hijos respetuosos Nuestro hijo mayor Tiene su buen trabajo Nuestra hija del medio Que fue la más potencial Que tenía Era la inteligente ¿Verdad? El doctorado De la Universidad de Berkeley Está perdida Completamente Pero es respetuosa ¿Verdad? La pudimos ver En este viaje que dimos Cuando volamos Hasta Oakland Ella vive allí Y nuestra hija Pequeña Caterina Pues estar Tratando De regresar A los caminos Del Señor Así que la prueba Continúa Es lo que le quiero decir Seguimos orando Por nuestros hijos Y yo sé que el Señor Los va a restaurar Ahora En este tiempo Entonces estaba yo Concentrando en mi carrera Cuando llega A la iglesia americana Un pastor hispano Llamado Alejandro Alonso No sé si ustedes Han oído de él Músico extraordinario De Querétaro En México Muchos años En los 80 90 Tuvo bastante fama Como en su música Y El pastor Lo trae ahí Para dar un estudio hispano Y mi esposa Me dice Vamos 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 No, no Yo me quedo En la iglesia americana Ya teníamos la célula De la americana Y todo allá Bueno, en fin Pues un día le dije Pues vamos Y cuando oí al hombre Predicar Ahí me quedé Ahí me quedé Entonces él se movió A San Marcos Con otro pastor Que salió de esa misma iglesia Y ahí formamos Iglesia Maranata San Marcos ¿Qué sucede? Empezamos a hacer Unos estudios bíblicos De varones Y conozco A unos varones hispanos Extraordinarios Varones de Dios Y lo que noto Es esto Los problemas Que ellos tenían Eran mucho peor Que los míos Los míos eran mis hijos Ellos tenían problemas Económicos Pero tremendos Divorcios Había Hubo uno Que su esposa Tenía cáncer Y eventualmente Murió a los tres años ¿Y qué yo vi En esos varones? Usted sabe lo que yo vi En medio de toda esa calamidad Mucho peor que la mía El gozo De Jehová El gozo De Jehová Eso lo vi yo en ellos Y yo dije Pero cómo es posible Que yo aquí Preocupado por mis hijos Y por mi trabajo Todo el tiempo Aquí en estudio bíblico Siendo parte de la iglesia Yo tengo todas estas cosas En mi mente Y estas personas Con problemas Mucho mayores Que los míos Tengan ese gozo Que yo no tengo ¿Por qué? Yo quiero eso Les voy a decir Cómo se ve El gozo de Jehová El gozo de Jehová Solamente se puede transmitir O se puede mostrar En medio de la prueba En medio de la tribulación En medio de la aflicción Quiero que sepan hermanos Usted sabe por qué Porque cualquiera se goza Cuando todo le va bien Cuando el Señor dice ¿De qué te vale Que ames a los que te aman? Hasta los paganos Hacen eso Bueno, ¿de qué te vale gozarte Cuando todo en la vida Supuestamente Se está yendo bien? Hasta los paganos Hacen eso Ahora Cuando viene la prueba Cuando viene la calamidad Cuando viene la tormenta Ahí es que mostramos Los verdaderos creyentes El gozo de Jehová Ahí es ¿Y cómo se ve ese gozo? Pues En medio de la prueba Trabajando En medio de la prueba Leyendo la escritura En medio de la prueba Orando Congregándote Ayudando a los demás Alabando al Señor Ese es el gozo de Jehová No es un gozo emocional Hermanos Es un gozo Que se muestra Con acción No importa Lo que usted esté pasando Bueno, pues Yo vi eso Y dije Yo quiero eso Ya andaba Por los 46 47 años Habían pasado Como dije Unos 14 años más Así que son 32 años De perder el tiempo 32 Y empiezo yo Ya el Señor Me lo dijo Ya yo sabía Cuál era mi problema Yo no tenía El gozo de Jehová No lo tenía Yo no tenía Cristo en el pedestal Donde lo debo tener Y a los 51 años De edad Tengo 64 No me da vergüenza Decirlo El Señor Ya Me empieza a poner En mi corazón Me empieza a dar La picazón Yo quiero ir al ministerio Quiero ir al ministerio Quiero ir al ministerio Mi trabajo El cual yo amaba Tremendamente Y me encantaba Ya No era lo primero En mi vida Hice un plan Para retirarme En 5 años Ya estaba sirviendo Con el pastor Alejandro Alonso Era digamos Su mano derecha Me encargaba De toda la parte Administrativa De la iglesia Me dejaba predicar De vez en cuando Estaba yo Muy comodito ahí Y A cabo de 2 o 3 años Le digo Alejandro Mira Ya me voy a retirar En un par de años Cuando yo me retire Le vamos a echar ganas Nos vamos con todo Ok Y le pedí solamente Una cosita Le dije Solo te voy a pedir esto Mi esposa y yo Siempre Hemos soñado Con viajar Manejando Por todo Estados Unidos ¿Verdad? A mí me gusta manejar Venimos manejando Desde Oakland Entonces Y parando en sitios Y en pueblitos Siempre nos ha gustado eso Y queríamos hacer ese viaje Y le dije Déjame hacer ese viaje Cuando me retire Y Cuando regrese Nos vamos con todo Pero usted sabe Lo que dice Proverbios 16 1 ¿Verdad? Dice Del hombre son los planes Del corazón Pero del Señor Es la respuesta De la lengua Y a los 54 años Nace mi nieta Mi hija menor Cae en cinta De un novio que tenía Y nace mi nieta Así que Cero viaje hermanos Y que sucede Mi hija menor Estaba en la universidad Y le dijimos Bueno hija Fue un sufrimiento tremendo O sea Más sufrimiento Más pruebas Pero uno lo recibe ¿Verdad? Es un niño La niña no tiene la culpa Y le dijimos Bueno hija Pues termina los estudios Terminalos Cuando te gradúes Consigue trabajo Aquí la tenemos No te preocupes Nosotros te la cuidamos Y cuando ya te establezcas Pues mira Te la entregamos Y nos las trae aquí Cuando tú quieras Como todos buenos abuelos ¿Verdad? Bueno ¿Qué pasó hermanos? Que ni se graduó Y se fue con otro novio Y nos dejó la nieta Fuimos padres A los 54 años Otra vez Ahora quiero que sepan hermanos El Señor No se equivoca Esa nieta Es una bendición También el pastor Mur y su esposa La conocieron Una bendición Usted sabe Lo que ha hecho el Señor Nos ha permitido A mi esposa Y a mí Corregir los errores Del pasado Con nuestros hijos Y la estamos criando En los caminos Del Señor Una oportunidad Hermosa Hermosa Llegó al retiro Entonces En enero del 2017 Y bueno Me dedico a tiempo completo Al ministerio Era digamos Como dije La mano derecha De Alejandro Viene la pandemia La famosa pandemia Y en el Al principio del 2020 El pastor Alejandro Y su esposa Pamela Pues reciben la noticia Que su esposa Tiene cáncer No era un cáncer Muy agresivo Trataron unos Medios naturales Ahí en San Diego Que no resultaron Y Se fueron Al estado De Tenesí Que había un tratamiento Específico De radiación Algo nuevo No sé qué cosa Y Me dijo Kenny Me tengo que ir Y yo quiero Que tú tomes la iglesia Tú eres mi Timoteo Me acuerdo De sus palabras Y yo dije Pues No te puedo decir Que sí Porque esto Es una responsabilidad Tremenda Yo tengo que orar Mi esposa Ni se diga Nosotros no podemos Ser pastores Ni se diga Mira nuestros hijos Que testimonio Que testimonio va a dar Que vamos a dar Bueno yo le dije Pues eso no te toca A ti ni a mí Eso le toca Al Señor Jesucristo Decirnos sí o no Oramos un par de semanas Constantemente Ayuno Y buscando el consejo Para hacerle el cuento Largo corto Aquí estoy de pastor Vamos a cumplir Cuatro años ya Bueno Vamos al dilema De Pablo ¿Qué les parece? Vamos al dilema De Pablo El dilema De Pablo Yo lo entiendo Yo lo entiendo Porque Pablo Llevaba en su cuerpo Las marcas De Cristo Y yo entiendo esto Por ejemplo Si usted va A segunda de Corintios Capítulo 11 Versículos 24 Al 27 Hay un Curriculum vitae Un resumé De Pablo Extraordinario Que refleja Las marcas De Cristo En su cuerpo Dice Cinco veces Azotado Tres veces Azotados Con varas Apedreados Tres veces Náufragos Sin contar La cuarta Que le vino Después En su viaje A Roma Peligros Por todos lados Peligros De muerte Peligros De río Peligros Con los De minación Peligros Con los Que no son Minación En fin Usted sabe La vida De Pablo Yo entiendo Ese dilema Señor Estoy Presto Aquí Estoy Estrecho Porque no sé Qué hacer He sufrido Tanto Que ya quiero Estar contigo Pero yo sé También Que hay una obra Que hacer aquí Ese dilema Yo lo entiendo Al punto Que voy Por eso hice la pregunta Al principio Cuantos quieren estar Con Cristo Yo no tengo El dilema De Pablo No lo tengo Mis hermanos Yo no me quiero Ir con Cristo Todavía Usted sabe Lo que es Perder su vida Treinta y dos años Después que uno Descubre La verdad De Cristo Su amor Su misericordia Como él Nos trajo Desde esos 15 años Hasta el día De hoy Usted sabe Usted cree Que yo voy a decir Ay señor Ya entendí Gracias por salvarme Ahora llévame Contigo No señor No señor Yo digo Heme aquí Envíame a mí Eso es lo que yo Quiero hermanos Yo quiero Trabajar Y quiero trabajar Hasta el último Suspiro de mi vida Porque Porque perdí Treinta y dos años Y usted sabe Estoy en el último Tercio de mi vida En el último Tercio de mi vida Y no quiero Perder más tiempo Y es una exhortación Que le hago A todos ustedes Yo no quiero Irme Sino cuando El señor No yo Yo no digo Que yo esté listo Esto lo vamos a ver Aquí en unos minutos Yo no Yo no voy a llegar A estar listo Nunca El que tiene Que estar listo Para recibirme Es Cristo Y cuando Él esté listo Para decirme Buen siervo Y fiel Kenny Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu señor Entonces ahí Que me lleve Pero antes de eso Nada que ver hermanos Cueste lo que cueste El mundo se cae Lo que sucede A mi no me importa Yo quiero estar Trabajando Para Cristo Cuantos dicen Amén hermanos Bueno Yo siempre He dicho Mientras El señor Siga haciendo salir El sol En nuestras vidas Es porque Él tiene Un propósito Es su propósito No el mío Y puede tener Más propósitos Entonces Hasta que no se Cumplan esos propósitos Según él No yo Pues yo quiero Estar aquí Yo no me quiero ir Hermanos Yo sé Que estar con él Es muchísimo mejor Créanme Yo lo sé Pero es el anhelo De mi corazón Estar aquí Lo más posible Para la obra De Dios Mire lo que dice Pablo en Filipenses 3 Del 7 al 8 Pero todo lo que Para mí era Ganancia Lo he estimado Como pérdida Por amor De Cristo Y aún más Dice Yo estimo Como pérdida Todas las cosas En vista Del incomparable Valor De conocer A Cristo Jesús Mi señor Por quien lo he Perdido todo Y considero todo Como basura A fin de ganar A Cristo Miren Yo amaba Mi trabajo Yo no puedo decir Que mi trabajo Fue basura Fue una bendición Tremenda Pero le digo Mi trabajo Mi familia Mis hijos Lo que sea Comparado Con conocer A mi Cristo Es insignificante Hermanos Honestamente Se los digo Se los digo Honestamente Eso es lo que Está diciendo Pablo aquí El privilegio De conocer A Cristo De trabajar Para Cristo Es algo Incomparable Con todo Lo demás En este mundo Nada se compara Nada Ni a los tobillos Le llega Hermanos Ahora Miren lo que dice Pablo aquí Continuando Filipenses 3 Del 10 al 11 Conocerlo a él El poder De su reacción Y la participación De sus Padecimientos Es lo que Pablo Desea Llegando a ser Como él Escuche bien En su muerte A fin de llegar A la resurrección De entre los muertos Usted sabe Lo que Pablo Está diciendo ahí Yo quiero padecer Igual que mi Señor Padeció Cueste lo que me cueste Inclusive Quiero llegar A morir Igual que mi Señor Murió Usted sabe Pablo no es de esos No quiere ser de esos Que él mismo menciona En Tesalonicenses Capítulo 4 Cuando dice Que sonará A voz de trompeta Y vendrá el Señor Y los muertos Resucitarán primero Y los que estemos vivos Nos uniremos a él En las nubes Independientemente De lo que usted crea De ese versículo No importa Pablo no quiere Ser de esos Que van a ser Digamos Arrebatados ¿Verdad? Y van a ir A las nubes Yo personalmente No creo que En el rapto secreto Esa es mi opinión Personal Pero bueno Independientemente De lo que usted crea Pablo Quiere morir Él quiere ser De los que resuciten Pues yo también Hermanos Yo quiero morir Por mi Cristo Aquí en la tierra Y quiero padecer Como padeció mi Señor Y vengan las pruebas Que vengan Eso es lo que yo quiero No perdamos el tiempo No perdamos más tiempo Tenemos que estar Trabajando En la obra Del ministerio Como dice Efesios 4 Mire no está mal Tener sueños Tener metas Logros Querer que nuestros hijos Si echen hacia adelante Eso no está mal Pero tenga cuidado Porque hay una línea Muy fina Ahí Una línea Muy fina ¿Qué es lo que nos define A nosotros? Nuestra hispanidad Nuestra economía Nuestra familia Nuestros hijos Nuestros trabajos Nuestros logros Eso es lo que te define Pues yo te digo Hermano y hermana Si tú estás en eso Como lo estuve yo Por 32 años Estás idolatrando Porque has sacado A Cristo De ese pedestal Escuche bien ¿Qué es lo que te da Identidad? Número uno Significado Número dos Valor Número tres Y propósito A tu vida Tu economía Tus hijos Tu familia Tu trabajo Tus logros Tus metas Cristo es el único Capaz De contestar Todas esas preguntas ¿Quién soy yo? Identidad ¿De dónde vengo? ¿Qué valor Tengo yo? ¿Cuál es mi propósito En esta vida? Usted trata De contestar Esas preguntas Existenciales Con cualquier Cosa del mundo Y va a fracasar Ahora Cuando busca Cristo Ahí va a encontrar La contestación A todas ellas Cristo es el que Me da identidad ¿Quiénes somos Nosotros? Somos seres Creados A la imagen Y semejanza De Dios ¿De dónde Venimos? Bueno Desde ahí mismo Venimos de Dios Creados a su imagen Y semejanza No hay otra criatura No hay otra cosa Creada Que sea A imagen Y semejanza De Dios ¿Quién soy? ¿Para qué? ¿Para qué vine aquí? Para glorificar A mi Dios A mi Creador Ese es mi propósito Ese es el propósito De todos nosotros ¿A dónde voy? Bueno Eso depende ¿Verdad? Si usted quiere Estar con Cristo Usted sabe Lo que tiene que hacer Y todas Estas preguntas Son muy fáciles De contestar Cuando uno Conoce Verdaderamente A nuestro Señor Y en Filipenses 3 2 y 14 Dice Pablo Que él no ha alcanzado Estas cosas todavía Pero una cosa hago Olvidando Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está Adelante Escuche bien Prosigo a la meta Para obtener El premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Eso es lo que Tenemos que estar haciendo Correr la buena carrera Pelear la buena batalla Guardar la fe Fijar nuestros ojos En Cristo Jesús Sin desviarnos Ni a la derecha Ni a la izquierda Para obtener Ese premio Del supremo Llamamiento Para alcanzar Aquello Por lo cual Cristo No alcanzó A nosotros Amén Es lo que Tenemos que estar Haciendo Es lo que yo Quiero hacer Esa es mi Mi exhortación Para todos ustedes No sé Cómo está tu vida Yo no sé Yo no conozco Las personas aquí ¿Verdad? Personalmente Y si los conociera Tampoco supiera ¿Verdad? Porque no me gusta Meterme en esas cosas A menos que la persona No lo confíase Conmigo Pero lo que sea Que estás pasando En tu vida Cuéntalo Como algo Que el Señor Está haciendo Para moldearte Para que te acerques Más a Él Para que no sigas Perdiendo más El tiempo También he oído Un pastor Que dice Ya está bueno De jugar a la iglesia ¿Verdad? De venir los domingos A la iglesia Y después la semana Vivir como se nos Pegue la gana Y la Biblia Está en la repisa Y ni la tocamos Está bueno De esos jueguitos Eso es perder El tiempo Yo quiero Seguir adelante Hermanos A la meta Para obtener Ese premio Y aquí está Mi exhortación Tú misma En estos momentos ¿Qué has dejado Atrás? ¿Has pensado Realmente Lo que se requiere Y lo que el Señor Demanda De todo aquel Que quiere ser Su discípulo? ¿Lo has pensado? En Lucas 9 Hay unos ejemplos Tremendos ahí Hay tres personas Que le dicen Al Señor Yo te quiero seguir Y al primero Le dice ¿Estás seguro? Yo no tengo Ni donde Recostar mi cabeza Al otro Le dice Mira Déjame Déjame enterrar A mi padre Y después Me voy contigo Deja que los muertos Entierren a los muertos Tú ven y sígueme Y predica El evangelio Y al último Le dice Señor Déjame Déjame ir A despedirme Escuche bien De mi Familia Y el Señor Le dice Nadie que ponga Su mano en el radar Arado Y mire atrás Es apto Para el reino Entendemos Lo que eso significa Mis queridos hermanos En los tiempos Que estamos viviendo No se puede Perder más tiempo Si puso Su mano En el arado Hay que mirar Hacia el frente Y a trabajar Aún peor El Señor Dice En Lucas 12 Que hay En una familia Cinco Tres contra dos Dos contra tres Y el padre Va a estar Contra su hijo Y el hijo Contra su padre Y la madre Contra su hija Y la hija Contra la madre Y la nuera Contra su suegra Etcétera Y los enemigos Y los enemigos Del hombre Estarán En su propia Casa Y en Lucas 14 26 Si alguno Viene A mí Y no aborrezo A su propia Escucha bien Su propio padre Madre Esposa Hijos Hermanos Hermanas Y aun Su propia Vida No puede Ser Mi discípulo Esto tiene Su contexto Obviamente ¿Verdad? Tenemos que poner A Cristo Primero Nuestra vida El mensaje Es contundente Y claro De la escritura No Perdamos Más tiempo En cosas Que no valen La pena Y en última instancia No sirven Para nada Hermanos Todo en este Mundo Es temporal Todo Todo Excepto dos Cosas La palabra De Dios Que nunca pasará Y el amor Eso dice La escritura ¿Por qué? Porque en la eternidad Estaremos con el que Es amor Él es la fuente Del amor El amor Nunca va a dejar De ser Y la palabra De Dios Nunca va a dejar De ser Porque estaremos Con él Y estaremos Hablando con él No El resto Pasa El resto Pasa Y se acaba Todo es temporal Hermanos El seguir a Cristo Es presentarse Entonces como Obrero Aprobado Para la obra Del ministerio De su evangelio Es simplemente Esto hermanos Con esto Cerramos Gálatas 2 20 Así se ve El obrero Aprobado Con Cristo He sido Crucificado Y ya no soy Yo el que vive Sino que Cristo Vive en mí Y lo que En vida Y la vida Que ahora vivo En la carne La vivo Por fe En el Hijo De Dios Que me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Hemos sido Crucificados Con Cristo Y hemos nacido A nueva vida Y la vida Que debemos Estar viviendo Es única Y exclusivamente Trabajando Para el reino De Dios Valor Identidad Propósito Y significado Únicamente Se encuentran En Cristo Cierra tus ojos Por favor Inclina tu rostro Yo quiero hacer Una exhortación A esta iglesia Hermanos Mediten la palabra Que Dios Ha traído Para nosotros Hoy Y yo quiero Que usted piense Que va a ser De aquí en adelante Una iglesia Preciosa Hermosa Muchas personas Aquí Hay trabajo Que hacer Aquí en esta Comunidad Hay trabajo Que hacer En las áreas Adyacentes A esta comunidad Si usted Quiere hacer Un compromiso Hoy Hoy De no estar Perdiendo Más tiempo Y dedicarse A la obra Del ministerio Yo quiero Que solamente Levante su mano Yo lo que quiero Es orar Orar por usted Levante su mano Si usted quiere Hacer ese compromiso Hoy Gloria a Dios No tenga vergüenza Aunque usted diga Yo lo estoy haciendo Ya Kenny No importa Lo vamos a hacer Públicamente Mire yo tengo Mi mano levantada Vamos a hacer Ese compromiso De no perder Más tiempo Mis queridos hermanos Para la obra Del ministerio Yo solo quiero Orar por usted Gloria a Dios Por todos los que Levantaron Deje su mano Ahí levantada Por favor Deje su mano Levantada No tenga vergüenza No tenga vergüenza Haga ese compromiso Hoy querido hermano Y hermana Yo solo quiero Orar por usted Para que el Señor Lo empodere Con su Espíritu Santo Para que se lleve A cabo esta obra Bendito Padre Celestial Soberano Dios Mira esas manos Levantadas Y esos corazones Abiertos Que se han desnudado Espiritualmente Ante ti Señor Para hacer este compromiso Públicamente Ante ti Y ante la iglesia Señor Por cada uno de ellos Te pido Señor En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Que los empoderes Con tu Espíritu Santo Señor Para que pongas En ellos La pasión El denuedo Señor De servirte Todos los días De su vida Señor De que entiendan Señor Que tú eres Lo primero De que te pongan En ese pedestal Señor Y fijen sus ojos En ti Autor y consumador De nuestra fe Que por el gozo Puesto delante de ti Fuiste a la cruz Señor Por nosotros Empodéralos Capacítalos Revélate Poderosamente A sus vidas Bendice sus casas Bendice sus familias Bendito Dios Y Padre Celestial Por cada uno De ellos Te pido Hacemos hoy Este compromiso Ante ti Y ante la iglesia Gracias Señor Jesucristo Por la vida De mis hermanos Gracias por esta Preciosa iglesia Gracias por el pastor El doctor Moore Señor Su esposa Paola Y su linda familia Señor Bendícelos A ellos Y a toda su casa Señor Y derrama Tu espíritu Aquí Señor Para que la obra Continúe Aún en estos Tiempos peligrosos Aún en estos Tiempos difíciles Que de aquí Emane una luz Brillante Señor Brillante A toda la comunidad Hispana De esta área Señor A ti te damos La gloria Y te damos La honra En el nombre Poderoso De Cristo De Jesús Y toda su iglesia Dice mis amados Amén Gloria al Señor Jesucristo Que Dios me los bendiga Mis amados Muchas gracias Muchas gracias